El Poder de la Tierra 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 Como quieras ni me ibas a comprar así que no vamos Íbamos a vender No pues traíamos hambre Ay el combo esta con madre eh El combo cuando metiste en combo de bolesa Ibas con ella ¿Si? Si Pues le ha pasado un güey la acabo Dijo No voy a meter una botella de champagne La vieja Desde entonces el wey viene a los shows Pero solo y grita condón No se que pero ¿Quién grita condón? Acá o acá ¿Tú como carnal? ¿Tu nombre? Pozole Bueno pues Pues también te pude hacer pozole para evitar embarazos Fíjate yo pensé que tú Para el pozole ¿Vienes solo carnal? Ah va llegando ¿Ella viene contigo? Sí ¿Tú si vienes solo? ¿El de atrás? ¿Qué pedo? ¿Vienes solo también? Pues siéntate con este wey Pero entonces termina Y nos amarramos el pedo ¿Alguien más que venga solo? ¿Vienes solo? ¿Con ella? ¿La pareja? Dice si pero yo me quiero ir con aquel wey ¿Novios casados o qué pedo? ¿Novios? ¿Cuántos hay novios? No mangos ¿Cuántos tenían de novios? ¿Dos? ¿Dos qué? ¿Horas? Dice dos horas y tres de embarazo ¿No? ¿Dos qué? ¿Años? ¿Meses? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿Dos años de novios? Órale, salud, salud No tenía amigos wey ¿Quieres juntarse con los amigos? Soy de Monterrey Codos De Monterrey Sonrero, botas, carne asada Y bigote Riata ¿Hay alguien de Monterrey? ¡Ah! ¡Qué chingón! Por eso dijo carne asada La silla de Monterrey ¿Por qué? El cerro de la silla ¡Tómale, tómale, menor! Solo le andas cagando ¡Tómale a esta mamá! Eh, ¿por qué nos dijo codos, eh? ¿Con qué dijo codos? ¿Con qué dijo nada? ¿Tú dijiste? Mira, presta para las manos Todo más tómale aquí Dejame, mamá La silla, cerro de la silla Bien ¿Qué estás tomando, papá? Tequila Venga, ok Bájale un poquito De Monterrey Pero ya vienen aquí De vacaciones ¿En qué onda? Tenemos cuatro años Viviendo aquí Es más arriba Ah, qué bueno Qué bueno que dijo Manzanillo Dije, no mames No hay ni techo aquí, cabrón ¿De trabajo de quién? ¿Cómo fue el pedo, compadre? Me vine a trabajar por acá Por los medios de mi empresa Ah, por medio de tu empresa También están acá por acá Bien ¿Estralero? ¿Y tú, metiche, cabrón? ¿Qué hay por cinco ya? Ya sé quién se va a llevar la noche ¿Cómo te llamas, cabrón? ¿Cómo te llamas tu padre? Raúl Lord Metiche Chingues nada Raulito Te voy a soñar Debería tomar una foto Con Raulito Mira, mamá Este hijo es su pinche ¿Cuál es la empresa? ¿La empresa? Chica, ¿qué quieres? ¿Lo vas a contratar? Es tu papá, ¿verdad, güey? ¿Te llama Raúl? Sí Y un güey atrás de él Dice, oiga ¿Aquí cómo se pone el pedo? Es que yo güey ando en Monterrey Tengo cuatro años La empresa me trajo, güey Y un güey adelante El que quiera reírme Me avisa, güey Iba a decir condón Pero no, ya, cabrón Ya digo Cuando gritaste condón No estaba ella, ¿verdad? ¿Dónde andaba esa amiga? Es que ahorita vino Se exhibió No, anda mal Cerveza ¿Dónde? ¿Fuiste a comprar? Ah, ok Este Bueno, aguas Porque este vato me dice No va a ser muy fea de ti No, cierto ¿Novios, esposos? ¿Qué onda? No, no, no No, no, no No, no, no Dile, no ¿Cuántos de novios? Tres años Ya ves, cabrón Él sí sabe ¿No? Pero otro Yo qué No La pareja de Monterrey ¿Casados? ¿Cuántos años de casado? Veinte 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 Ay, cabrón Monterrey Son los cabrones Bien Oye, pero se ven ¿Se casaron que a los tres o qué? ¿Eres alcunero? ¿Eres carrienzada? Y ella ¿Te gusta manzana? Veinte años A los dieciséis A los dieciséis De edad tú ¿Y ella? Ah, ¿dónde la edad? Dieciséis Ah, ya en la podaca Bueno, a la gente le vale madre ¿Quién tocó en la boda? ¿Bronco o los varones en el podaca? Si quieres déjéntate con ellos Oye, veinte ¿Y familia? Cuatro hijos Vamos, cabrón El mayor que tiene Veintidós Diecinueve De panzazo Dice, sí, güey Salió de cuatro meses el niño Pero bien Mi mamá Dice, ella Mi mamá se me estrelló Salió cuatro mesinos el niño, mamá ¿Se la compró antes? ¿Eh? Por eso los casaron Sí Oye Sí, pues un sol arrianda antes ¿Ah? Oye, no, no O sea, vamos Ya te chico esto A ver si me llevo la noche Oye, este No, ya no me acuerdo Que se me acló Le estaba dando así el sillón Le estaba dando así el sillón Oye, en total le digo Ya, por favor Raúl, ya basta Raúl, ya basta ¿Eh? ¿Era la almohleta la gastronomera? En la almohleta En eso me quedé, ¿verdad? La almohleta la se me va muy bien Voy a tener un disco a ella Dos discos atrás de ahí A mí me va a ir borroso La vas a ver a ella Allá atrás ¿Dónde te ganan? Solamente que compren ¿Eh? Silango ¿De México? ¿Sí? ¿Él o los dos? ¿Tú, carnal? ¿De México? ¿Sí? Órale Este ¿Qué traza? ¿Pero ya vives aquí De vacaciones? ¿Eh? ¿Qué dijo, güey? ¿Qué dijo aquí? Ah, ¿te va? ¿Vives aquí? Ah, se va a quedar Oye Oye, ¿qué significa? A ver, una duda que yo tengo En México No sé si han escuchado El silaco dice huevos Oye, huevos ¿Sabes qué significa huevos? No Ah, bueno Los huevos No Oye, este Bueno Tenemos un silaco A ver Gente en otro estado Para ver si puedo ver lo mismo ¿De dónde, carnal? Jalisco Michoacán Michoacán Saludos a la familia ¿Quién viene? ¿De dónde, carnal? ¿De dónde, carnal? ¿Ya está sordo De tanto para la cena? ¿De dónde, carnal? ¿De dónde, carnal? ¿No hay más? No, es uno de aquí Es un serío Ah, yo O sea, este Porque anda de mamón ¿De dónde, carnal? ¿De dónde, carnal? Es de Laredo O sea, está así De Laredo De lado No, no, no No, no, pero No, no, pero Esa mamá Oye ¿Quién? No, pero Pero este güey Allá Allá Mira, allá atrás Que gritó Pero no lo escuchamos Al lado del chavo rojo Jalisco ¿También? Guerrero ¿Guerrero? ¿A qué lado? Sonora Sonora ¿Nada más? Chiapas ¿Ciapas? Ay, cabrón Si estás A ver Por este lado ¿Tú dónde eres? Sí Ah, sí O sea, eres de Guadalajara O sea, yo nací en Guadalajara Pero Pues me vine para acá un rato Y es Pero Nos fui un tiempo Veracruz Y es Y pues El pastor de aquí Manzanillo Pero no Pues yo soy De su chingada madre No, no Gracias No te lo esperamos En la silla Así Para que se sienten Porque se sienten En la silla En la silla Ahí Si ves que no pega La mamá Ríete tú Va a ver Qué vea Son cervezas Corona ¿Dónde va la corona? Aquí También 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 alguna A veces A veces En el lucito También Oye Déjala Voy a abrir Yo porque Más que nada Para que no se queden ahí Pero Este Salud Salud a todos ¿No? Salud a todos A una madre Sabe No 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 Porque sabes que Ese todo no está bien Se veía mal de mi parte Me voy a cañar el hielo. ¿Cómo va a cañar el hielo? ¿Qué, p***? Oye, es la que me gusta así, gratis. ¿Eh? Oye. ¿Le faltó el hielo? ¿Tiene hielo? Ah, si tiene el hielo. ¿Para llevar? No, nomás para aquí. Oye. ¿Y eso qué crees, güey? Un paquetote, ¿eh? ¿Para vender? Bien, Matilde. ¿Qué es tu y este, güey? Es tu rampa. ¿Pero tú eres amigo de él? ¿Las mujeres son amigas de ellas o no se ponen a juzgar pedo? Nosotros. ¿Ustedes dos son amigos? Y luego ya se conocieron ustedes por consecuencia de que... Ay, pues, la novia del otro también. Y ahorita tienen que hacerlo para que se caen bien, ¿sí? Dale, bota en luz. ¿Todas las veces se conocen? No, ¿ustedes no se conocen? ¿Pratiquen, cabrón? No, sí. ¿Agrado de la mano ya conozco? No, no, no. ¿Ustedes vienen a parte? Sí. ¿Y mi comparito? ¿Ustedes? Vamos, todos. ¿Ustedes se vienen con ellos? ¿Están bien los compas? Sí. ¿Todos somos compas? Sí. Ah, ok. ¿Chido? No. Intégrase, cabrón. No, no. Oye, este... Ah, ¿tú ustedes venían solos? Sí. Bien. Este. ¿Y qué hiciste? Ah, ¿se lo dice? ¿Ves que eso no te va a madre? ¿Traes botella? Pues ahí me siento. Nada, nada, peter. Nada, peter. Sí, a ver, ahí me trapea. ¿Un tequila? Ah, no se vea. Eso, papá. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Alguien me lo manda o tú? ¿Quién me lo manda? ¿Quién me lo manda? ¿Allá atrás? Eso, chingomú. ¿Es qué? ¿Es tequila? Bueno, él le hiciste. La vez pasada se confundió. Con todo idiante se le fue la moto. ¡Regala, de madura! Este, no me manden este pedo porque luego me lo va a tener que... Pendejo, pensé que no hubiera. Oye, güey. Parece gasolina, ¿qué es? Hay cuenta que le dio un... No sé, hay cuenta que mamé el piso de un taller. Ay, güey. Oye, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se la mamá hace el mecánico. ¡Pinche celoso! ¿Qué es, güey? Ay, güey. ¿Casolina? Ey, no se rían de eso por nada, güey. Ay, güey. Yo creo que no voy a sentir el sabor de la comida en un año, güey. Yo de pendejo chingón. ¿Eh? No, y con esa narizota, güey, tú... Hasta supiste el año de lo que era. ¿Y a qué? Sí, sí. Eh, mandenme cacahuates para que... Otro de papas, tú, tres hielos, irán chingados. No, no, ahorita. Era mamada, no voy a estar tragando, no más. Oye, este... No se me paró, pero... Ay, esta está... Está manchiquita. Me mandaron porque tomara poquito. Para, 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 tomar poquito, muy bien. A ver, ¿me la puedes abrir, por favor? Voy a estar en esa otra porque... No, 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 no. ¿Qué? ¿Tu nombre, compañero? Aldo. Aldo. Gracias por el caldo, porque está bien caliente esta mamá. No, no, no. No, no, no. Ya va a acabar el tequila, ¿eh? Ya está, bueno. Y llego a la cárcel y deja no me creer. Ahora bajan trabajando. Por siempre en la cocina tengo un pendejo carácter en el tecado. Por lo que me anuncia que llegué. Síguete a la cocina. Síguete a la cocina. Oye, y yo pues... Me lo mandó Gabriel. ¿Dónde está Gabriel? Igual doble. Vale, no vamos a echar. Este ni es pedo, lo había entonces ido, pero... Gabriel, ¿qué estás tomando tú, güey? ¿Eres todo? ¿Qué tomas? Tequila. ¿Y esto es tequila también? Pero tu vaso más grande, ¿por qué? ¿Lo tienes ahí? ¿Qué le echaste? ¿Tequila con qué? ¿Con qué? ¿Qué dijo? Pintadito. ¿Pintadito? Pues más no dame pintura, culero, porque... Yo que no lo quiero pintado y hasta el culo, mami. Ahorita, ahorita me lo... ¿Sabe a la hoja? ¿Qué andas haciendo? Pintando. ¿Estás miado? ¿Estás cagado? Uy, no te hablo. No me pones a mandar un menudo. Ahí hay más. ¿De cuál, papá? ¿De qué? ¿De el cuisto? Ah, no, no. ¿Tú quieres? ¿Aquí hay pito también, si quieres? ¿Qué chico, hombre? Oye. Si no, ¿para dónde? Oye, ¿y lo andas así como que... ¿Cómo te llamas, tu padre? ¿No sabes? Vamos a poner un nombre, señor. José. José. Oye, José. Amigos, las parejas son... ¿Ustedes? ¿Cómo está el pelo ahí? Amigos, ¿quién es amigo de quién primero? ¿Quién es amigo de quién? Ustedes, los dos son amigos. Y, pues, las mujeres igual que el caso de acá. Se conocieron después y se caen mal. Muy bien. Se ríe la voz de que... Se mamó si siempre. Ya, es cierto. A veces pasa, pero a veces siempre. Mira, a ver. No se voltean a ver de que hay, amigo. Se mamó. A ver, pienso bien, no lo aguanto. Oye. Háganos un poco de guata. Ustedes dos se piñan dos. ¿Está bien? Que aparte, Titanic es la clásica película que nos demuestra que cuando un hombre está enamorado es un pendejo. Y la mujer abusa de eso. Ah, huevo. Esa era final de Titanic. ¿Eh? Siempre. Siempre. Ya valiste madre hoy. ¿Estás de acuerdo? Muchos huevos ahorita y yo está en el carro. ¿Siempre qué pendejo? Estaba jugando, es que dicen la madriada de este vato. ¿Casados? ¿Sí? ¿Cuántos de casados? No sabes tú tampoco. Bueno. Aquí nadie sabe nada. 12 años. 12 años. ¿Y así es de juguetón? ¿No se llama? Ay, cabrón. A ver, me duele. Y nosotros se nos quedó bien grabado este pedo porque duramos un año sin trabajar juntos. Yo empecé a trabajar primero. Él todavía no porque él quería salir. Entonces, queríamos que lo vacunaran. ¿No? Y conseguimos ahí, pues, un amigo de él. ¿No? Se lo vacunó. No, el señor no trae la vacuna. Pero ya sale porque dice, no, pues, yo ya me vi. No, se puso la vacuna. Este, ya estuvimos trabajando. Pero nos quedamos con ese pedo de que esto es real. Nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último algo, ¿eh? O sea, no sabes cuándo va a ser tu último palo. ¿Por ejemplo? No sabes, güey, ¿no? Nunca sabes cuándo va a ser tu último palo. O sea, unos ya saben, pero no podemos. Nunca sabes cuándo va a ser nuestro último algo. Bueno, por ejemplo, comparito aquí que me sopló la de la bamba. ¿A qué te dedican? Transporte. O sea, ¿qué? ¿Un poquito más específico? Opero o la doctora. Operas. Ah, o sea, doctor, no mames. Un chevato bipolar, ¿no? Trailero. Sí, pero operas, ¿de qué? ¡Ay, un accidente! ¡Bah! Yo sé medicina. Sí, claro. O sea, es versátil, no como tú, que nomás serás pendejo. ¡No! Yo te quedé, güey. Veo uno caras y dice, no, no, no. Oye, este, bueno, suponiendo cuando operas, ¿no? Pues, este, nunca sabes cuándo va a ser tu última operación. Ah, te voy a quedar complicado, comparito aquí de lentes. ¿A qué te dedicas? Ay, abogado. Opero, sí. Abogado. ¿Qué traza, pero? Nunca sabes cuándo va a ser tu... ¿Tu qué? Última litigada. ¿Litigas? Yo litigo, tú litigas. Bueno, así se dice o no, ¿sí? O tu último caso. Tu último juicio. Tu último juicio, sí. Gracias. Reparito que me está tomando la cerveza. Tómatele rápido. ¿A qué te dedicas? A gente de inmigración. A gente de inmigración. ¿Tú a qué te dedicas? Telecomunicaciones. Vende celulares. Muy bien. Te agarra el vaso de puta, si me adivinó a ti. Más específico, güey. Vende celulares. Up. Samsung. Motorola. Te agarra en este güey Nokia, chica. Ese es el huevo que duró chico a la pila. No, compadre, más o menos como que ese día. O sea, tú te levantas y, ¿qué? O sea, sales a trabajar y ¿qué haces? Pero ¿qué haces? Desayuno. Como que se pega a lo mamón, güey. ¿Qué pedo que se ve así, güey? Compadre, ¿tú a qué te dedicas? El de la risa sincera. Toblaje de películas. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Chatarrero? O sea, de chatarra. De vender y... ¿Eh? O de chatarra. Eh, espérame la camioneta. Nunca sabes cuándo va a ser tu última chatarra. Que moramos ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Este, comparito que está solo de la borra negra, ¿a qué te dedicas? Contador. ¿Cuántos somos? Bien. Nunca sabes cuándo va a ser ahí, pues, tu última factura que vendas. Así que, ¿no? No, no. Qué bonito. Sentí que todos dijeron, sí, al mismo tiempo, ¿eh? ¡Sí! Perdón, no mames, no, perdón, perdón. Este, pues, no mames, no existe, dale, dale. De vender la chiquita, te mandaste, güey. No mames, no. Perdón, perdón, no. ¿A otra vez? No, perdón, perdón. Ríanse hasta el último, ¿no? No, pierdo, pierdo la concentración. Ahí va de nuevo. Desde, güey, no mames. Las mesas con manteles, velas Como que aquí hay en hoteles, este es un drogado Porque este mantel es Maximón porque no lo ves Así como no ves lo que tú dices, que es músico ¿Ay qué? Ay Raúl Sigue haciendo hijo calopendermo Llega a ser chavo, quiere dejar semillento No le pongas atención y mira como quedan Gracias Oye, ¿cuántas tiendas de Sam's hay aquí? Una ¿Cuántas? Ah, te da risa ¿No vas a ir una? ¿Tú eres de aquí amiga? Sí Ah, te vale más el momento No, porque puedo Digo, a lo mejor no hay Yo dije, a lo mejor no hay, nada No, bueno, Sam's hay una One man Una Oxos, dos Oxos bastantes ¿Cuántos? En cada esquina Aquí es una esquina y no veo nada, no mames Bueno, venga de acá Oye, Oxos, si hay un chico, ¿entonces el gasolina? Este, bueno, Sam's hay un ¿A huevo les ha tocado? Aymar ¿Eh? Aymar está marihuana no has visto el agua tú se te quedó el jabón oye es como McDonald's ya se ha tocado McDonald's no hay McDonald's ya se ha tocado ¿cómo se llama? soy yo feliz no, no mames eh güey no, espérate debe ser uno de McDonald's ¿no? mañana hablas a la oficina que nos va a tener pero si saben que es un McDonald's ¿no? a cabrón a ver ¿cómo sabes si no hay? hay que viajar hay que viajar eso apréndele a este güey ¿tú sabes que es un cine 4D? ¿y es cierto? ¿eh? ¿de huevo? no todo es whisky cabrón ¿eh? oye chinga todo es de cabrón cabrón este ¿qué si hay aquí entonces? ¿pollo feliz? oye ¿vas entrando? ¿eh? ¿pollo fiesta? si no ya dejo ¿pollo fiesta? ¿pollo fiesta? ¿se se llama? ¿es parecido a un pollo feliz? pues sí si está de fiesta es feliz ¿qué venden compadre? no mames que pollo ¿algo más que venden ahí? papas papas a la francesa hamburguesas también jamás ahí está el McDonald's venden como oye vas entrando a McDonald's que en su casa vamos a decir de pollo feliz para que el señor se ubique ¿pollo fiesta? ¿y la chica? no no es una morguesa si viene una morguesa de pollo de perro y de rienta no sabes si si hay para llevar y en vez de un escaloncito de plástico que tú llegas y lo pones en el piso del baño de tu casa y subes los pies al tú tener la rodilla en Vetterboot lo venden también ¿verdes? y se me dio el trabajo pollo fiesta no tengo necesidad de mamás vendre esa madre y no sé ya lo compraste no está caro si no yo cago a toda madre cago a toda madre no, cómpralo ahí te cómpralo si está chico no sé ¿por qué tú te pones a cagar pones el el cajoncito de ¿qué te acuerdo? güey dos minutos tres Aldo dos, tres minutos no, tú ya vas a cagar ni una vez fíjate no traes escalón no, basta ya, yo creo que me vas a peinar oye lo vas a hacer te oye chingas a tu cañita madre para allá vas vamos 50 minutos todo rai cabrón no, sí güey ahí va total ahí el escaloncito güey letra dos o tres minutos que tengas la rodilla arriba a la altura del pecho te da ganas te da ganas de cagar güey sí, jala sí, jala o de letra güey no, sí, jala mira, quiero cagar entras del lado derecho área de computadoras televisiones normalmente la pantalla es más grande prendida con una cámara al lado y tú vas pasando y te ves en la pantalla y te ves te quieres peinar y dices ¿soy alto o no? ya lo entendiste güey señor ¿no topo con chorizo? ¿no lo chingo? dos minutos máximo tres de que te chingues el chorizo arriba de 30 años te empieza a llevar la chingada por el iba a decir por el chorizo pero no le va a decir por el estómago no, no se mary y te vayas un minuto de chorizo y vas en el carril y dices con cubrebocas un tallazo se le pollo feliz otra vez se le hizo una fiesta aquí ay papá muchas gracias yo dije no te quito no te pelas muchas gracias papá este y todo lo que le dije ya bueno no te tenemos que ir no te mandes no te mandes no te mandes no te mandes un parito de Monterrey Monterrey, cuatro años tu nombre no te pregunté ¿cómo te llamas? Chano Chano te veniste para acá Chano así no lo dice la credencial del doctor un tiberio me llamo Don Aciano Don Aciano señor culo los señores culos yo los conocía en otro lado ¿una qué? una cuba ay gracias, casi no tenía yo para tomar ahorita ahorita la chico déjame un poco al orden pero gracias la voy a probar y ahorita voy a la chico ¿qué menciono compadre? Don Aciano Don Aciano ah ahí está ya grabándose ¿quieres pasarle y saludar o algo? o qué señor ven chinga su madre ven we para toda la raza para toda la raza que siguen mis videos en youtube facebook me chinga tiktok les voy a presentar a un señor de un culo de Monterrey ¿verdad? de Monterrey no medio de Monterrey a mis compadres de Ciudad Guzmán a mis compadres de Ciudad Guzmán medio medio vete a tu lugar compadre muchas gracias muchas gracias a ver es que mi compadre viene de Monterrey también ¿cómo? ¿qué es la mamá de ti? ¿le digo que su mamá no vale madre o no? ¿tú sabes? ¿alá que viste ese ál? no 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 ya habrá los hijos chelle su madre compadre él quería salir en el video este ¿cómo te llamas? ¿tu nombre lo llaman? ¿chano? no ¿chano es? Donaciano 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 ¿qué baile? si no es una jota ¿qué es lo que? oye compadre Donaciano oye ya pero ¿de dónde? ¿sí se habla? sí de Monterrey no no pendejo el nombre de del carrerlario pásenle a sentarse ¿qué es lo que? ahorita le dejo un juguete al niño participó de la pelota me acordé de aquella muchacha aquella mujer que fue a la oficialía del registro civil señor ¿cuál es el registro civil? me quiero cambiar el nombre ¿cómo se llama usted? me llamo Pene López dice ¿será Pene López? no me ha pedido López está bien pretejo o sea es que no no me lo esperaba como que ya está improvisando también el señor Pene López me llamo López ay mamá oye bueno ¿qué me quedé antes de que el chano viniera? ¿hay un chono ahí? ¿cómo se llamamos? ¿cómo suenan los pedos? ¿cómo suenan los pedos? ¿cómo suenan los pedos? yo, ¿cómo suenan los pedos? ¿cómo suenan los pedos? cabrón, dijo que a mí me voy a remate con la fe no no amiga, no, no no quiero esto pero pero si te quieres hacer virar ven o sea yo o sea ella se pedorea y dice cosas o que déjale Hola Es en serio Eh, abro un tiktok y el chinga Comparen, el de amarillo, el chatarrero ¿Qué es ella tuya? Es tu esposa, era, pendejo, ¿por qué? Eh, güey, también chavillos, güey ¿Qué edad tienen? ¿A qué edad se casaron? ¿Todavía no? ¿Eh? Ah, ok Oye, el otro cachorro Mira los tichas cerrados A ver, ¿cuál es el pedo? Estaba yendo el baño Es una foto cagando, güey Te mandó un audio ella Yo creí que era algo romántico, pero ahí va, eh Algo quiere y no es dinero Esposa Tócale Bien, güey Amiga Comparen, el que está al lado tuyo, ¿quién es de él? Grabarle Deberías de grabarlo, güey, porque mañana se lo va a llevar la chica Amiga, ¿qué culo tan afinado tienes, eh? Eso lo que... Casi dijo... Oye, obviamente, amiga, yo sé que ves un audio que tú le mandaste que eres hoy O sea, no creo que... Déjale... Ya no sé cómo alivianar a este cabrón Para que duerma de perdido en la sala Y no eres montón de chatarra ¿Alguien más que tenga un talento extraño? ¿Tú no faltas la reata? ¿Qué es eso, güey? ¿Un regalo? ¿Para qué? Para mí, no mames A ver, güey Ay, güey, ¿cómo se hizo que no cumplo años yo? Ahí está, güey No es un culo que habla, ¿verdad? Ah Tequila con agua mineral Ahí va Gracias ¿Quién lo manda, no sabes? Compadito, muchas gracias, ¿tu nombre? ¿Manuel? Ángel Ángel, muchas gracias, güey Te vio bien seco, ya más ¿No, güey? Compadito, ¿por qué, güey? Es una reata Ah, pues pónmelo a la silla ¿Qué? Es un regalo Es un regalo Ah, pues te quiero un carro No mames No mames O padre No, 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 no puede ser dos No, québrón No, 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 no No, 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 no es un regalo Sabes mi medida ¿Sabes? Lo investigaste Sí 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 preguntaste ¿O qué? ¿Te dijo a ti? No No Ah, no, entonces le sabes a las cabezas Le calculo más o menos el ruido de cabello Trae muy buen cálculo ¿Qué es eso? Es mi página donde yo uso ¿Vendes gorras? Ah, qué chingón Te voy a hacer el gol porque creo que ya se placo Mayatupit se regaló de mierda Oye, ¿te ves caps Número 314? ¿Así se llama? Voy a subir este video, güey Y voy a poner ahí un banner Con tu, ¿cómo se llama? Con tu publicidad, o sea, con tus redes Raza, para que Si quieres, no sé, comprar un florero Vaya a otro lado ¿Dónde está, compadre? Aquí mismo, en Salinas, aquí somos En mi página, ahí están redes sociales Y me dedico a saber De gorras por añora Importadas también Qué chingón, muchas gracias No, no, gracias Gracias Gracias, te amo No, 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 no No, 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 no Espérame, a ver A ver, este ¿Y qué? ¿Cómo se lleve huevos? ¿Qué pasa, qué pelón? ¡Morre, presulina! Oye, este... Chúpale, chúpale. No, mi Dios, güey. Chúpale que se aguada. Gente fina, ya de hoy. A ti, porque a mí nomás me la dan una cachetada. Oye, este... Pero ¿cuántos segundos o qué pasa? ¿Cuántos segundos o qué pasa? ¡Diez! Los de aguante. Oye, aguanto como... ¿Cuántos aguanto, tú te acuerdas? 18 y 19. Ahí lo disminuyó. ¡Hala, man! ¡Uno, dos, tres! Oye, no, ahí está. Yo no me voy de aquí, güey. No sé ustedes. Yo no me voy de aquí hasta no acabarme esta chingadera, este pedo, y que me traigan otra gorra. Yo no me voy de aquí. Pásala, pásala. Pásala, compadre. ¿Hay alguien que levantó la mano? Sí, o no. ¿Qué haces? Compadre, ¿ocupas tú? Ah, chica, ya. ¿Ya andan deseriendo, qué? Es que no le pago las ganas. Ah, chica, ya. Este, muchas gracias, compadre, otra vez. Gracias. Si alguien quiere una gorra, yo la revendo. Esta barata de madre. ¿Qué onda, pere? Se te ve comada de la gorra. ¿Verdad que sí, güey? Es que este vato es la mamada. Y tú te compadre ese peso, ¿no, güey? ¿Te ves bien, papo? No, muchas gracias, güey. Y es así la que me gusta gratis también. ¿Tienes una tienda física o tú lo dirías? Todavía no, fíjate. Puro, puro, re. Está bien, güey. ¿Para qué rentas a los pendejos, güey? Ese era la chiste, es que es eso, güey. Mucha lana. No, pues mejor métetela en botellas así. Tienes los silencios. No, gracias. ¿Qué más? Bueno, pues ya era el pedo de la... ¿Por qué llegamos a tu cu... O sea, ¿por qué llegamos al pedo de ella, güey? Yo nunca dije, ¿alguien tengo talento? Jamás. Oye, no, muy contentos, la verdad. Es la primera vez que nos presentamos aquí en Los Ángeles. No, aquí hemos salido y muy contentos. Sí vimos el agua, nada más que este vayamos drogado. Pero sí, 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 muy contento. ¿Eh? ¿Cuándo me qué? ¿Quién me robó? ¿Qué hace? ¿La autopista? Cuando me robó el auto... ¿Qué me robaron la autopista? No, no, dale, 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 güey. A mí para el baño. A la otra. A la otra. ¿Nos bajamos? ¿Nos bajamos? ¿Qué? ¿Este güey nos sigue, güey? ¿Qué? Pinche microhóver, güey. No, es la llanta, güey. Es que se nos reventó la llanta, güey. ¿Tú también lo viste? ¿Qué chingón? Vaya, culeros, ayúdenos. Anda, vaya, vaya, vaya. ¿Vieron? ¿La camioneta qué? La labio temporal. ¿La labio temporal. ¿La labio temporal. ¿Qué me chingé? Eso sí, claro. Bueno, ya no estábamos con miedo. Este güey. Este güey es ahí. Pero bueno, si le va a mí ya no. Porque somos los perros. Que no sepan qué. Oye, no. Se nos conchó la llanta, güey. Chinga. Este. Y sacamos la refacción, güey. Puta, parecía de Fórmula 1, güey. ¿Qué pasa? No, mi compadre se la aflentó por madre, güey. Pues nomás le dibujamos la pesada. Va a sentirnos seguros. Esta mamá no se revienta. Y el güey. Primero se revienta el culo. Está bien pedo. No, veníamos a Ochen. No, no me acuerdo cuánto veníamos, güey. Pero pasó una tortuga y dijo. Pintas, puñeta. Nos vamos, güey. Y créeme que en el hotel los que además todavía platicamos. Todo el show, güey. ¿Qué no mames? Ya viste que pinches de mi compadre. El, 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 el que es de medio Monterrey. Y nos ponemos a platicar todo. El culo, el culo, el culo. La gorra del güey que quería publicidad. No, 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 no. ¿Eh? ¿A qué? ¿Tú eres traileo? No. Ah. ¿Tú eres traileo? Ah, bueno. Dice, es que dijo mi compadre, para la verdad que no lo escuchó. ¿Qué aquel? ¿Puro traileo? ¿Eh? Operador. Sí, como mi compadre, ¿no? Operadores de... ¿Tú también eres operador? No. Ok. Yo no me grito. Yo no me grito. Ya que hablan de traileros, entre ustedes hablan mucho de la quinta rueda y... Ah, perdón. ¿Sí? ¿Algún traileo? Por favor, porque traemos una duda. Bien, cariño. Sí eres traileo. ¿Cuántos años de traileo? Desde que te acuerdas. Dice, me caí ayer y quedé perdiendo. Traileo, hoy ya fue traileo. Traileo, compañero. Toda tu vida ha sido tu carrera. Sí, por favor. Te tiene una pregunta. ¿Sabes que yo siempre he escuchado a los traileros que hablan de la quinta rueda? Pero yo no he visto una rueda suelta. Siempre he visto ruedas en pares en los trailers. ¿Qué es la quinta rueda? La parte de los trailers donde enganchas el remolque. ¿La qué? La parte del trailer donde enganchas el remolque. Ah, donde se sienta el remolque, sí. La que está en la parte de atrás llena de grasa. Es el culo. Lo que en serio es que le llaman quinta rueda porque está redonda. Y el güey tiene un día, no vas a aprender. Me extraña que tú no sepas con tus 140 años. Gracias, no, no, no lo sabía. Entonces, yo creo que todos se van a enterar ahora de que la quinta rueda es la parte donde... ¿Se ve más joven que yo? Quinta rueda, qué chido. Oye, bueno, ese chiste, güey, se hizo viral. Ni siquiera yo lo subí, güey, fue de un pendejo el pedo. Pero en mucha raza lo vio. Entonces, siempre me dicen que lo cuente, güey, pero yo no. Ni me acuerdo de ese chiste porque fue hace cinco años, güey. Este, pero voy a intentar hacer una versión, güey, de que iba un trailero, güey. Imagínate un trailero así, pues en un trailer, ¿no? O sea, iba... Cabrón, piénsale, güey. Oye, iban a... ¿Eh? Operando. Operando. Métale un putazo a ese güey. Oye, iba al trailero, güey. Así, pues en la carretera, ¿no? Iba todo. Y de repente un güey le viene todo desde la sierra. Operando. Operando. Iba a la carretera y medio oscuro, güey, sin luz y la chingada, manejando el trailer. Compa, la cabrón, ¿no? Las dimensiones, yo me imagino. Nunca me he subido a un trailer, ¿no? Pero, ¿eh? Y de repente vio a un güey medio de Monterrey Chaparrillo y dijo, oye, cabrón. Dijo, ¿qué hubo Chano? Dijo, ¿qué hubo Chano? Claro, pura mamada. Oye, ya nos vamos a despedir. Muchas gracias. Este... Va, ¿lo hicimos o no, güey? No, eso vale, madre, tú y yo. ¿Qué pedo? Claro. O sea, ¿qué? Pocho, pésame tu teléfono, manzano, ayuda, fotos. Fíjate, no cualquier comediato trae de asistente, ¿eh? Oye, ah, mira, aquí estoy infeído. No cualquiera tiene de asistente a profesor de la casa de papel, güey. ¿Algún talento, profesor? Eh, no. Me he hecho pedos por el culo. Ya te lo ganaron. Ah, cabrón. ¿Por qué? ¿Quién lo vendió? Oye, pónmelo aquí el... Oye, quiero, quiero, este, agradecer a mi hermano, ahorita que está aquí. Manda, mira. Ah, me he hecho la moto, posada para la moto. Ah, estás posando para la moto. Espérame un momentito. Oye, quiero agradecer a mi hermano que aparte, Manda, y él es el que mueve las fechas, productor, en todo el audio, en todo el pedo, se carga de todo, ya no más digo mamadas, y pues este velo traemos. Y este, aparte de eso, y que es mi hermano de sangre, este güey tiene en Monterrey una sociedad, él tiene una sociedad de animales que, digo, ¿les puede decir rápido? ¿Te hago si lo hago? Hola, buenas noches. Efectivamente, tengo una sociedad platicadora, nos enfocamos más en los perros, somos amantes de los perros, pero de que nos gustan mucho, no de que no nos echan. Dentro de mis locuras, a mí me gusta mucho platicar con los perros. Por ejemplo, este perro Rod Bailer, Marmalone, Pedigree, ¿cómo hace ese perro? Después de un rato, se le agarró. Esos pobres perros, este, los que traen los perros. Él me salió algo, güey. ¡Ay, cheroca! ¡Ay, chapa! ¡Pero me gusta de esto! ¡Pero es chapa, no voy! ¡Ay, chapa! ¡Ay, chapa! ¡Ay, chapa! ¡Ay, chapa! Dijo que le gustó el show. ¿Quién quiere conocer al culo pedorro? Oigan, estos perros que traen las mujeres en las bolsas chihuahuillas, ¿cómo hace ese perro? ¿¡¡Ahh! ¡Ahh! 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 ¡Se la quiere echar! Oscar, ya wey, ya tuvimos... Así le digo al pinche perro Cadi, si no... Esos pinches perros, me figuran novia tóxica, huichin, mi chinga, todo el día Oigan, esto que dijo... ¿Que más vamos? Hola, disculpe, escucho más al perro que a usted Señora, ladre, chiquisitario Contíname los perros Ya no sé qué pedos hay que ir Nada, eso es eso mismo Es de familia Tu pendejo Chica tu madre Estos pobres perros Ya, serio, serio, serio Estos pobres perros de colonia jodida Que los tienen abandonados en la terraza De las varillas salidas Me dan de tragar arroz, frijoles Mamadas Fíjate allá también ¿Cómo hace ese pobre perro? Jodido, abandonado Pero mi favorito de todos Señores, ¿cómo hacen las perras? Ey, qué rollo, ya no saludaste Pega tu madre, ¿o qué? Gracias Vente, güey, vente ¿Dónde, compadre? Perdón ¿De aquel lado? Ajá, ya para ¿Quieren que hacemos coffees? Croces Tú ya no, ya andas bien mamado Ya, ya andas bien mamado Monterrey no alcanza las barras Ahí te lo salimos No, ya andas bien mamado Este... Eh, aquí tengo a mi cuadra Porque me carguen ¿Eh? Aquí traigo a mi compadre Tu compadre te carga Puta, si te coge Que no te carga Entonces cayó Monterrey de Bolívar Mételo dentro de aquel lado Muchísimas, muchísimas gracias ¡Gracias!